Fines Viernes Fines Viernes ¡Levántense! Hola, ¿qué tal amigos? Saludos cordiales para todos, un abrazo enorme, inmenso para todos los que nos sigan aquí en este espacio informativo Estamos listos con el despertar de la noticia día viernes, Gustavito Hasta el gallo ¡Ah, canta! Bendiciones para todos ustedes, que Dios los colme de bendiciones, señores y señores, bienvenidos acá al despertar de la noticia Como siempre, para mí es un gusto, un verdadero agrado poder saludar a mi compañera y amiga, Luisa Delgadillo ¡Qué gusto! Y queridísimo José Luis, amables televidentes, gracias por honrarnos con su sintonía Como cada mañana, en especial, la sintonía más linda, más chévere, la que sintoniza todas las mañanas, el despertar de la noticia Nuestros chicos, que ya están en pie, chicos ¡Eso! Chicos, ¿están contentos de ver el despertar de la noticia? ¡Sí! Chicos, ¿verdad que quieren mucho a Dios José Luis? ¡Chicos! ¡No se queden mal, es una bromita! Chicos, ¿verdad que quieren mucho a Dios José Luis? ¡No! ¡Niña malcriada! ¿Cómo es eso de faltarle el respeto al tío José Luis? ¡Maldita! ¿Sabe que sí lo quiere? Yo sé que sí lo quiere ¡Maldita! ¡Sí, malcriada! ¡No! ¡No! ¡Ya te dije que no! Ya verás, cuando lleguemos a casa te arreglo Mejor, no le paro bola a María Paula, pero sí a los chicos que sí quieren a Dios José Luis ¡Eso, gracias! El último día del plazo también esta semana Ya los niños ya están esperando el día viernes a la última hora para salir volando ¡École, cuáles bien! ¡Por ti es viernes! Y es que es el día más chévere de la semana, sin duda Indudablemente No sé, ¿usted no me ve así como que más rozagante, más contenta, con una sonrisa de oreja de oreja? Claro que sí, pero se lo ve bien, yo me acuerdo, se lo ve muy bien Yo me acuerdo los días viernes en la escuela El último día tenía asociación de clases ¡Aza! ¡Eso era bonito por ahí! ¡Claro! ¡Y todavía se acuerda de aquellas épocas! ¡Hace como 30.000 años! ¡Ah, ya! Bueno, pero lo importante es que se acuerda Oiganme, ¿y por qué no nos priva? Bueno, ya el productor dijo al orden Niños, los titulares, como usted disponga, señor productor Así que ya ahí nos vemos Adelante, con el director de la Secretaría Bueno, por favor, por favor, señor productor, señor director de cámaras Aquí un adelanto de lo que vamos a tener a través de los titulares Gobierno Nacional decretó estado de excepción en el sistema de rehabilitación social en todo el país Policía Judicial desarticula cinco estructuras delictivas en las provincias de Manaví El Oro y Santo Domingo de los Áchilas Bebé de cuatro meses fue envenenado presuntamente por su hermano de nueve años en Santo Domingo de los Áchilas Y desarticulan presunta organización delictiva dedicada al secuestro exprés Los sospechosos utilizaban vehículos amarillos para buscar a sus víctimas Todo esto y mucho más en instantes, aquí en El Despertar de la Noticia Pero antes, ¿qué tenemos, José Luis? Claro que sí, mi querida Luisa y amables televidentes Hoy vamos a revisar la fecha histórica, ya que se celebra el Día Mundial del Reciclaje La fecha fue establecida por la UNESCO con el objetivo de promover el reciclaje y el respeto por el medio ambiente Así que, señoras y señores, con esta recomendación, esta sugerencia Y creería yo que debe ser imperioso y necesidad, la necesidad de reciclar Arrancamos este noticiero al despertar Seis y cuatro de la mañana y vamos con el desarrollo y la formación de la criada Luisa Claro que sí, escuchen con mucha atención Mediante decreto ejecutivo número 741 El presidente Lenín Moreno declaró el estado de excepción En el sistema de rehabilitación social a nivel nacional Para atender así las necesidades emergentes de dicho sistema A fin de precautelar los derechos de las personas privadas de la libertad Como grupo de atención prioritario Se dispone la movilización en todo el territorio nacional Hacia los centros de rehabilitación social Y que en el marco de sus competencias Se coordinen esfuerzos por parte de todas las entidades de la administración pública Central e institucional En especial de las Fuerzas Armadas Policía Nacional Y del Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad Y adolescentes infractores Muy bien, y a propósito de cárcel Imagínate tú, un ciudadano que se encontraba detenido Precisamente recluido en Bava Hoyo Se habría ahorcado en el baño de la celda donde se encontraba El joven estaba detenido y acusado por el delito de robo Y cumpliendo la presión preventiva Tenía 18 años y llevaba apenas 4 días En el Centro de Privación de Libertad de Bava Hoyo Estaba cumpliendo la prisión preventiva por el presunto delito de robo El mismo que estaba detenido por robo En el sector de Bava, isla de Bejucal Según versiones que dieron los 7 compañeros de la celda número 15 a la policía El joven ingresó al baño Pero al ir a buscarlo Lo encontraron suspendido de una cuerda Bueno, es una cuerda de fabricación Con trapos hechos de la misma ropa Ya que como usted tiene conocimiento Al ingreso a la celda Se les retira cualquier tipo de objeto Que pueda ocasionarle El objeto constrictor El chico mismo construido con pedazos de retazos de camisa parece O de algún tipo de colcha o cobija El hecho es considerado como un suicidio Aunque Dinased ahonda en el tema Desde Bava Hoyo en los ríos Informó Odette Camacho En Colombia cerca del mediodía Y en pleno centro comercial de la ciudad de Ipiales Varios sujetos fuertemente armados Asaltaron a cambistas Tres mujeres fueron perjudicadas La policía ejecutó un operativo inmediatamente Pero lamentablemente no logró detener a los delincuentes Todo era caos Temor y confusión en la calle 14 Entre la carrera sexta y séptima En la ciudad de Ipiales Tres motocicletas sorprendieron a los camistas de Moneda Que al momento realizaban su trabajo Con armas de fuego y a la voz del asalto Les arrebataron los bolsos con dinero No se conoce la cantidad que lograron llevarse los delincuentes En total fueron tres las camistas atracadas Les preocupa como han sido asaltados y muertos Sus compañeros en lo que va del 2019 Ese es el problema que tenemos nosotros como camistas No nos dan protección No quieren que nosotros nos protejamos Entonces como quieren que... Ya como seis, siete compañeros les han quitado la vida En estos tres meses Tras un operativo policial que se juntó Se logró recuperar un arma de fuego Que habría sido utilizada en el atraco La explicación de la policía es que los delincuentes aprovecharon Que los uniformados estaban concentrados en el partido de primera división Que se jugaba en Ipiales a esa hora Con los exagerados desmanes que protagonizan los hinchas Los parques 20 de Julio, La Pobla, Santander Que están pidiendo dinero Que están pidiendo una moneda para poder ingresar al estadio Y otros que se dirigían a lugares públicos Para el consumo de superfacientes Al atender toda esta clase de requerimientos por todos los ciudadanos Sin menospreciar cual sea más importante que otro Pues se presentó allí el factor de oportunidad Y eso fue la afectación que tuvimos en ese momento Los camistas de moneda indignados manifiestan Que de ahora en adelante no habrá una víctima más Pues tomarán la justicia con sus propias manos Tenemos que armarnos, tenemos que protegernos Nos va a tocar a nosotros Es sencillo hacer la protección Porque con la autoridad no tenemos nada No hay justicia, no hay nada Y nos toca a nosotros mismos llevar nuestra justicia La policía nacional en Ecuador Admitió que varios equipos se mantienen alerta A fin de detectar si los delincuentes Buscan cruzar la frontera Tenemos algunas agencias Por ejemplo, el tema de UNAS Está activada Las agencias de inteligencia Y las unidades operativas Tanto la policía comunitaria Y la policía que está acantonada en Rumichaca Totalmente activada sobre este tema El temor se apoderó de quienes transitaban En ese momento por el sitio Ya que el cruce de balas Tratando de neutralizar a los delincuentes Se dio por parte de los guardias Del centro comercial que está en el sector Sin embargo, no se logró detenerlos Con imágenes de José Cedeño Desde Ipial Estarillo Informa Pineda Enríquez Y detienen a dos sujetos Y decomisan más de mil dosis de drogas Durante operativos ejecutados En Guayaquil Enseguida los detalles Tras la información que obtuvieron Los elementos policiales Tras semanas de investigación Dieron el golpe El resultado Dos personas detenidas Y cientos de dosis de alcaloide decomisados Como operaban los individuos Aparentemente en esta vivienda Realizaban la venta de las drogas Producto del cual se ha procedido A la prevención De dos ciudadanos Que se encontraban en posesión De varias dosis De lo que es heroína Una aproximada De mil quinientas dosis Que se han encontrado Que este solo es el principio Tratan de establecer los nexos Con otras organizaciones Dedicadas al expendio de alcaloides Los sujetos fueron trasladados Hasta la fiscalía Continúan las investigaciones En el interior de un inmueble En el cual se dedicaban A lo que es la dosificación De esta sustancia Se realizaba en la parte externa Del inmueble Se realizaba lo que es el expendio ¿Y qué esperan? En los próximos días Seguir ejecutando más operativos Con resultados Mejores que este En el sector de la cooperativa Flor de Bastión Bloque quince A la altura de la manzana Doce cero tres Oficial antecedentes De esta persona Estamos verificando datos Mediante el sistema Cibne Informó Julio César Saona Bien y ahora Queremos contarles Que el presidente De la república Lenín Moreno Visitó en el hospital Metropolitano Al titular del consejo De participación ciudadana Transitorio Doctor Julio César Trujillo El primer mandatario Se mostró optimista De que pueda salir Del cuadro crítico En el que aún se encuentra Y rechazó Los gritos de insultos De los cuales Fue víctima En días anteriores Acompañado por la ministra Del interior María Paula Romo Hasta el hospital Metropolitano En el norte de la capital Llegó el presidente Lenín Moreno Para conocer personalmente El estado de salud Del titular del consejo De participación ciudadana Transitorio Julio César Trujillo Yo lo veo bien Está respirando Casi con tranquilidad Su pulso no es malo Su presión no es mala Él A la expectativa De que La inflamación Que tiene En el grado derecho Del cerebro Se reabsorba Como suele ocurrir En estos casos Y ojalá Mientras más rápido Lo haga Él Podría ir mejorando También llegaron Otras autoridades La fiscal Diana Salazar Evitó dar declaraciones Así también Como miembros Del consejo De participación Su secretario Darwin Seraquive Desmintió la falsa noticia Que circuló En redes sociales Sobre el fallecimiento De Trujillo Esto es una noticia Irresponsable El doctor Julio César Se encuentra estable En el mismo pronóstico Médico Al contrario Indicaron que la noche Del miércoles Tuvo una aparente mejoría Cuando entró un amigo Que le saludó Le dijo Julio César Soy Germán Tu amigo de toda la vida El doctor alzó la manito Le cogió Y le apretó muy duro Y se sonrió Eso en el estado Del doctor Es muy alentadora Por su parte Sus compañeros En el pleno Pablo Dávila Luis Macas Miriam Félix Luis Hernández Y Eduardo Mendoza También arribaron A esta casa de salud Este último informó Que por lo pronto Asumió la presidencia Del organismo Para culminar Con el trabajo pendiente Son básicamente Temas administrativos Vamos a tener Una sesión de trabajo En las próximas horas Figuras políticas Como el expresidente Fabián Alarcón Miembros del consejo Nacional electoral Defensoría del pueblo Y otros También se hicieron presentes Con su solidaridad A los familiares Solidarizarme Sobre todo Con la esposa Sus familiares En que te informó Adriana Rojas Y cambiando de tema Les contamos Que los proyectos Apícola Se han convertido En una alternativa Económica Para varias comunidades En la provincia De Los Ríos Los mismos Que reciben El apoyo De la prefectura La producción De miel de abeja Propolio Y polen Benefician A varias familias Ríos Veamos Juntos somos Una fortaleza Es la asociación Apícola Del Cantón Vinces Que realizó Su primera cosecha Luego de ver En los productos Provenientes De la abeja Una nueva forma De buscar rentabilidad Cuando la agricultura Les resulta insuficiente Y así podemos Mejorar Nuestro sustento Económico Para el bienestar De nuestra familia Los proyectos Apícolas Se ejecutan Hace varios años En la provincia De Los Ríos La miel que se extrae Sorprende Y gusta Por su calidad En este panel Encontramos Un albiolo De donde se va Está una futura reina En 16 días Nacería una nueva reina Aquí La otra reina Ha de ser Porque está un poquito Más Ya vieja Y ellas comienzan A poner Estos Estos Adiós De etapa Reproductiva Y de vida Pero no se trata De un trabajo improvisado Los moradores De las comunidades Que integran El proyecto Han sido capacitados Por la prefectura De Los Ríos Para mantener Adecuadamente Los panales Dotados De implementos Necesarios Para evitar Lo que pudieran Ser peligrosos Accidentes El proyecto Apícola Es uno de nuestros Proyectos Emblemáticos Es un proyecto Integral Es amigable Con el ambiente Presenta altos Índices de rentabilidad El tiempo De cosecha Depende del clima Algunas organizaciones Las trabajan En árboles Otras En colmenas De madera El resultado Es similar Lo importante Consideran Es respetar A las abejas Y hacer un buen Aprovechamiento De su producto Desde Los Ríos Informó Odette Camacho Siempre lo he dicho ¿Verdad? Son muchas Las características Maravillosas Que tiene el Ecuador Pero de manera Muy particular La provincia Fluminense El granero Del Ecuador Y yo diría Pues como una Ecuatoriana más Muy orgullosa De esa hermosa Tierra Que también es Parte del Ecuador En donde Sin duda Su mayor potencial Es la calidad Y el corazón De su gente Claro que sí Indudablemente Que así es Eso es lo primero La calidad El corazón Lo que es Lo que brinda A su gente Es extraordinario Hay una alternativa Precisamente a usted Que le gusta La miel de abejas Me encanta Me encanta Además es que Es muy saludable Medicinal ¿Verdad? Sobre todo Para nosotros Que trabajamos Con nuestra voz Es muy recomendada Y nada mejor Que es natural Y que la producimos Aquí mismo ¿Verdad? En nuestra tierra Imagínese El propóleo Tiene unas propiedades Increíbles Precisamente Así es Hablando De lo que nosotros Necesitamos Por supuesto Que necesitamos Todos los seres humanos Nuestras abejitas Que también Que también son Abejitas ecuatorianas Porque están aquí Así es Oye Bueno No sé Señor productor Usted nos dirá Seguimos con más información Ah no Con los cumpleaños De la mañana Los cumpleaños De la mañana Por supuesto Señoras y señores Estamos entonces Con los cumpleaños Ahí está el número Para que nos puedan enviar Precisamente Los saludos De cumpleaños Por parte de nosotros Y ustedes nos envían Su fotografía Como la que tenemos aquí A ver Valery Duarte 17 años Para Valery Duarte Saludamos también A Arnaldo Martínez Que está cumpliendo 18 años de vida Nayana 15 años 15 años para Nayana Y ahora saludamos A Alexander Medina Que está cumpliendo 4 años de vida Alexander Felicidades Brittany Correa 15 años 15 años Brittany Oiganme que linda Y aquí a quien tenemos Saludamos a Leonardo Salazar Que está cumpliendo 7 años de vida Un abrazo para ti Leonardo Héctor Pluas 30 años 30 años para Héctor Felicidades Felicitaciones Felicitaciones Y aquí tenemos A Erlinda Ramírez Que está cumpliendo 35 años de vida Mi querida Erlinda Envíale un besito A Erlinda Oiganme Un besito Un besito Erlinda A ver Eso Que linda Felicidades Que guapa Diana Morán 33 años Felicidades Danita Que linda Un abrazo fuerte Para usted Mi querida Diana Y aquí tenemos A Nicole Vélez 15 años Nicole Mire que linda Está vestida Para bailar el vals Por el día de sus 15 años Con su papi Felicidades Felicidades Entonces para Nicole Que linda Está vestida Como voy a quileña A ver Este jovencito A quien tenemos Elkin Vargas 9 años Para Elkin Vargas Felicitaciones Para Elkin Y seguimos Con los cumpleañeros Saludamos A Estefany García Que está cumpliendo 16 años De vida Un abrazo Estefany Muy bien Dominica Goyes 7 años Para Dome Felicitaciones Dominica Goyes Que linda Oigame Y no podemos Dejar de saludar A Fabricio Pincai Que está cumpliendo 6 añitos De vida Mi querido Fabricio Que lo disfrutes 6 y 20 de la mañana Chicos Por favor Apurándose Porque si no Llega tarde a la escuela El hecho de que sea viernes No quiere decir María Paula Bandida Que no vas a ir a clase Apurándose ya Amor Pueblo 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 que no quieres Ya vas a ver Putecha sin vergonza Te vas a la escuela Malcriada Pero ves la hija De vida Ya verás Papá Nunca te verás Ya te lo dije todo Niña malcriada A vestirse inmediatamente Mientras nos vamos A una pausa Vas a ver Ya verás Ya verás Ya verás Que ya te voy a dar Un alón de orejas Eso sí Ya vimos Ahí va María Paula Para vestirse A cambiarse Vamos a una pausa Estamos con más En la noticia El despertar Policía judicial Desarticula cinco Estructuras directivas En las provincias De Manaví El Oro Y Santo Domingo De Los Áchilas Bebé de cuatro meses Fue envenenado Presuntamente por su hermano De nueve años En Santo Domingo De Los Áchilas Seis de la mañana Con veintitrés minutos Amables televidentes De vuelta junto a ustedes Con este El despertar de la noticia Con mucha más información Para ustedes Claro que sí Vamos a seguir en la información Para contarles que Agentes De la Dirección Nacional De la Policía Judicial Desarticularon Cinco estructuras delictivas Durante varios operativos Ejecutados De forma simultánea Los agentes Allenaron Treinta y siete inmuebles En las provincias De Manaví El Oro Y Santo Domingo De Los Áchilas Santo Domingo De Los Áchilas Fue una de las provincias Donde el movimiento De los agentes De la UIA Con el apoyo táctico De elementos Del grupo De operaciones especiales Allenaron varios inmuebles En busca de siete sujetos Sospechosos De integrar Una banda dedicada Al roba personas Motocicletas Extorsión E intimidación A los amigos Les levantaron De la cama Les cortaron El sueño En la pisadilla Les llegó Cuando encapuchados Del BOE Les tumbaron Las puertas Todos son ecuatorianos En modus operandi Ubicar motocicletas En lugares Desolados Para sustraerlas Posterior a ello Pedir dinero A cambio A cambio De una recompensa Económica Entonces Emplearán Violencia E intimidación Con estos delitos Utilizando armas De fuego Obviamente Que también Serán sometidas A los peritajes Respectivos Para establecer Si también Están relacionadas Con otros delitos A la misma hora La misma unidad Con el apoyo De elementos tácticos Del BOE Y Fiscalía Allanaban Treinta y seis Inuebles En Portobio Jimachala Identificaron Cuatro presuntas Estructuras Delictivas Inmiscuidas En roba Domicilios Unidades económicas Motos Y extorsión Así como Porte de armas De fuego El conglomerado Total Treinta y cuatro Detenidos Todos ecuatorianos Seis armas Decomisadas Así como Motocicletas Munición Vehículos Joyas Entre otras Evidencias Trece ya Registran Antecedentes Detenciones Por delitos De robo Tráfico De munición Tráfico Ilícito Tenencia Imposición De droga Ataque O resistencia El Megavalancha También alcanzó A una estructura Delictiva Dedicada A la piratería De mar Los sospechosos Estarían implicados En el robo De motores Fuera de borda Y embarcaciones Tipo artesanal En puertos marítimos Y en alta mar Logramos identificar En los allanamientos Correspondientes Varios motores Los mismos Que se encontraban Determinados De acuerdo A la armada nacional Como robados Movimiento policial A gran escala Direccionado A disminuir Delitos De mayor connotación E índice delincuencial En Quint informó Iván Casamen Y en otro tema Un menor de 12 años Murió al caer En una alcantarilla En Quevedo Provincia de los Ríos Otros sectores De ese cantón También han sido Afectados por la lluvia Cuatro casas Están en riesgo De colapsar Luego de casi Tres horas De lluvia En Quevedo La inundación Era tal Que esta pequeña Alcantarilla Fue el lugar Donde el menor De 12 años Perdió la vida Los vecinos Que colocaban Una vela En el sitio Indicaron Los terribles Momentos Que vivieron Tratando De sacar Al niño Con vida Y era como Entre unos Ocho personas Que lo jalaban Y lo jalaban Y no lo podían Jalar Oiga Y ahí Entonces Yo le digo Yo desesperadita Diosito lindo Cuando ya lo sacaron Acá en el piso Ahí El niño Si estaba vivo Todavía Estaba vivo El niño El padre Del menor Preso De un dolor Inimaginable Narró Que sostuvo A su hijo Hasta que no pudo más Del piso abajo Tenía como unos 2 metros Y ya nosotros Para poderlo sacar Teníamos que Esternos de cabeza Y ya no resistíamos Yo hasta casi Le arranco El brazo A mi hijo Por lo que El tubo Lo estaba presionando Y lo estaba jalando El agua bastante Hacia abajo Entonces le digo Que es algo De que a mi Se me hace duro En este momento Decirle lo que pasa Con mi hijo Porque a ver Luchar que mi hijo Está muriéndolo Lentamente Y yo sin hacer nada Sin poder salvarlo Son tres Las alcantarillas Que en este sector Conocido como El pantano Están sin sus Respectivas tapas Convirtiéndose Como en esta ocasión En peligrosas Trampas mortales Las lluvias También han afectado El sector Del puente sur Donde cuatro viviendas Están en riesgo De colapsar María Carreño Vive en una De estas casas Asegura Que no puede Ni dormir Por el temor A que su vivienda Caiga al estero Con las lluvias Fuertes Niña Eso se de barranca Da hasta miedo Como ronca Es agua Con esos peñacos Que están ahí Atravesados Da miedo Eso es agua No, no puede dormir Cada lluvia fuerte Se ha convertido En el temor De los quevedeños Que sufren Por los estragos Del invierno Desde los ríos Informó Odette Camacho Y habitantes Del sector De Cañalito En el cantón Quevedo Se quejan De los problemas Que hay De las lluvias Provocadas En esa zona En la provincia De los ríos Las aguas Estancadas Mezcladas Con los licidiados Del botadero De desechos Contaminan Los pozos De donde se obtiene El líquido vital Para el consumo La vía Del sector Cañalito En Quevedo Quedó Anegada Ante la acumulación De agua Producto De una fuerte Lluvia Así también Se inundó Este centro De quinoterapia Del sector Que hay una alcantarilla Que está colapsado Está totalmente Destruida Es la tercera vez Que el agua Alcanza más de dos metros De alto Indican los moradores Que también temen Por su salud Ahora La agua no vale Ni para beber Yo bebía desagua Porque el pozo Se ha colapsado Con esa agua puerca Entonces ¿Qué pasa ahora? Que me está saliendo Una roncha Porque yo Me baño con esa agua El agua de las lluvias No desfoga Porque las alcantarillas Están taponadas De basura El botadero De desechos De Quevedo Está ubicado En una loma Arriba de este sector Y los licidiados Se mezclan Con el agua Que consumen Y no hay quien De una solución Hemos tratado De tener Hacer diálogos Con las personas Encargadas Del botadero de basura Las autoridades Municipales Aquí Y no hay quien De una solución Entonces Dejamos constancia Lo que está sucediendo La contaminación A esta fuente De agua Que realmente Las personas Que están En la parte de abajo Reciben un agua Totalmente contaminada Porque todos los licidiados Que emanan el botadero De basura Van a parar A el estero El limón Que es el que Cursa por aquí Buscamos una versión Del GAT Municipal Pero no estaba presente Ninguna autoridad Que pudiera dar Declaraciones Desde los ríos Informó Odette Camacho Bueno y ahora Queremos cambiar Completamente de tema Para contarles Que dos patinadoras Guayaquileñas Ganaron el título Sudamericano En Brasil Las deportistas Dejaron en alto El nombre Del Ecuador Veamos Con tan solo 15 años Christine Nunberg Trajo la medalla de oro Dos meses Antes del inicio Del torneo Del vecino país Sufrió una lesión En la zona sacra Situada en la parte inferior De la columna vertebral Por sobrecarga De entrenamiento Por esta razón Christine tuvo que alejarse De las pistas Pero volvió dos semanas Antes del campeonato Donde disputaron Más de cinco países De Sudamérica Exaltando el nombre De Ecuador Mi logro así El más alto Hasta ahora Es el reciente De Brasil Mi primer lugar En la modalidad libre Que tuvo un segundo lugar En una copa De Estados Unidos Y el tercero En Paraguay Tuve una medalla de bronce Practica este deporte Desde que tenía nueve años Comenta que el respaldo De sus padres Ha sido vital Y la verdad que yo no sabía Que iba a terminar así Yo solamente quería aprender A patinar No sabía que había algo Más que el patinaje Sino el patinaje artístico Y poco a poco Fui metiéndome en este mundo Que parece que no tiene fin Por otro lado Está Samia Ala Bavitar De dieciséis años También patinadora artística Apasionada Por esta profesión Que considera Parte de ella Tenía cuatro años Y me acuerdo Que mi mamá Me trajo acá Para ver qué deporte Me gustaría elegir Y vi patinaje Y fue como Así a primera vista Fue como que Y dije Yo quiero estar ahí O sea Yo quiero Yo quiero entrenar Ese deporte Y ahí me metí Y ahí empezó Toda mi vida Que hasta el día de hoy Sí Lleva doce años Entrenando sobre las pistas Pero su nombre resuena En países como Estados Unidos China Francia Y próximamente también En el mundial de España Que vengan Que si es lo que les inspira Si es lo que les gusta Si es lo que quieren hacer Realmente Que se esfuercen por ello Y que vengan Y demuestren Que pueden hacerlo Que se complazcan Ellos mismos Si tanto les gusta Vengan y háganlo Ambas Cuentan con una carrera deportiva Prometedora Y en crecimiento internacional Sus esfuerzos Comienzan a dar resultados Y empiezan a consagrarse Como promesas De este especial deporte De adrenalina Saltos Vueltas Y maniobras Que deslumbran Informó Adriana Méndez Un aplauso Muy merecido Para estas jóvenes Ecuadorianas Hermosas Hermosas Aquí no solamente No solamente es vital El entusiasmo El deseo De querer hacerlo O en un momento dado Cuando recién entras A la novelería Que ilusión Yo quiero aprender A patinar O yo quiero aprender A jugar fútbol O a mi me gusta el tenis O yo quiero aprender Que clases de danza Y el apoyo de los papitos Del papá De la mamá De la abuelita De quien esté a cargo De los chicos Es vital La disciplina De nada vale Exactamente De nada vale Que te entusiasmes Y que seas flor de un día Que vas la primera semana Como un amigo que conozco Que va al gimnasio Bueno Tira dos fotos Exactamente Lanza dos fotos Y dice Ahora sí Voy a tener El cuerpo de Rambo Y resulta Que después de una semana Tiene cuerpo de Rambo Ya no jala Sino cuerpo de Rambo Porque botó la toalla Entonces No importa Cuanto le tengas Que meter de ganas De sacrificio Ve Las sudas Pero consigues Los resultados Pero para ello Es vital La disciplina Esa te va a llevar Al éxito Así es Ay estoy tan orgulloso De ti Eso Eso Muy bien Perfecto Ahí está Bueno Vamos con otro tema Mi querido José Luis Ok vamos a cambiar Totalmente de tema Mi querida Luisa Nos vamos a nivel Internacional Para contarles Que contarles Que al menos Siete muertos Y veinte heridos Dejó el derrumbe En un edificio En Shanghái Decima Equipos de emergencia Continúan la búsqueda Y rescate De personas Que podrían estar Atrapadas Bajo los escombros Veamos Los patitos Si A mamá Ponte sus patitos Acá el chino La está viendo Para hacerla seco Oiga Que pretende Hay que respetar La vida De los animalitos Un seco de pato No No Ni pato a la naranja Ni mucho menos Seco el pato Y un pedazo Pero para nada O fraco Oiga ¿Qué pasó? El valle de pato El valle de pato El valle de pato Espectacular Estás mejor que nunca Muchísimas gracias Mi querida Luisa ¿Qué tal? José Luis y amigos Muy buen día Ustedes también Los dos están Están bien guapos Ah ya Aquí el productor Me dice No, no Sorry Aquí el productor Me dice Luisa Definitivamente Verdad La vejez Ya no te deja Ni ver bien Estoy chicata Dice que no es azul Que yo estoy Daltónica Y que estoy viendo Otra cosa ¿Qué color es tu camisa? Mi querido Ya vas a ver malcriada No te metas En la conversación De los adultos Lila Bueno Pero déjeme decirle Que desde acá Parece azul Lo importante Es que le queda Espectacular Así es Le comento Mi querida Luisa Estoy ubicado En la avenida Las Aguas El nombre De esta avenida Es Raúl Gómez Lince Que divide El sector De Urbanor Con Mapasingue Este Les comento Que luego De varias Manifestaciones Protagonizadas Por habitantes De este sector En las que Incluso Bloquearon La circulación Vehicular En esta avenida Debido A varias Personas Fallecidas En accidentes De tránsito La ATM Resolvió La ATM Decidió Colocar Dos semáforos Complaciendo A los moradores De este sector Esta mañana Ya fueron activados Ya están operativos Y las personas La mayoría De ellas Ya están Cruzando Justamente A la altura De ambos dispositivos Vamos a conversar En este momento Con el arquitecto Freddy Granda Buenos días Mi estimado Arquitecto Una consulta Ustedes creen Que con la colocación De ambos semáforos Uno en cada sentido Ya no van a haber Accidentes de tránsito Bueno Buenos días Esta es una colaboración Es una Corresponsabilidad De todos Así como la ATM Tiene una planificación Y ha procedido Y ha procedido A instalar Los semáforos Para que la comunidad Pase de una manera segura Aquí en la avenida Las Aguas También la ciudadanía Tiene su responsabilidad Tiene que ser Corresponsable De utilizar El paso Peatonal Correspondiente Cuando le dé La luz de paso El semáforo Es así Que las personas Estamos haciendo Un trabajo aquí De seguridad vial Un trabajo de educación vial Con la comunidad Para que utilicen Arquitectos No todos acatan La recomendación O disposición Del uniformado No todos acatan Hay una pequeña resistencia Pero estamos en el periodo De adaptabilidad Estamos en el periodo De que las personas Sociabilizando Educando Asimismo Como deben cruzar Por el cruce Semaforizado También deben botar La basura En horario correspondiente No hacerlo durante el día Tenemos problemas Caramba Vea Martín Vea Claro ¿Cómo cruzar ahí? Tenemos el problema Que las personas A las 6, 7 de la mañana Vienen a botar la basura Y esto también complica El cruce de las personas Probablemente son Las mismas personas Que bloquearon Las aguas Durante las manifestaciones Son los mismos moradores Que no colaboran Pero estamos ahí La ATM En el trabajo constante En el servicio A la comunidad Tratando de que usen El cruce patonal Autorizado Arquitecto Una última consulta El semáforo Está bien colocado allí No hay ningún riesgo Se lo digo Porque estamos En una bajada No, el semáforo Está bien colocado Técnicamente Se ha puesto La señalización Correspondiente La señalización vertical La señalización horizontal Estamos haciendo El trabajo De educación vial Siendo así ¿Por qué no lo colocaron antes? Bueno, esto responde A una planificación A una programación De obra Las personas deben Cruzar Vea el caballero Claro Hay una pequeña resistencia Tienen que adaptarse Tienen que colaborar Muchas gracias Arquitecto Freddy Granda Caballero Muy buen día Ahora sí colocaron El semáforo Hay que respetar La zona cebra Así es señor ¿Por qué no lo hizo? Usted cruzó por acá Ya está el semáforo Porque tenía que notificarle Que la universidad Que está aquí abajo La señora El señor es perdón El señor con la niña en brazos Amigo Ya está el semáforo La ATM cumplió Ahora ustedes Como moradores Tienen que cruzar Por la zona cebra Observó lo que hizo El caballero Con un niño pequeño En brazos Lo que pasa Que yo dejé Mi carro estacionado Y le notificé Al oficial Que tenía que hablar Con la autoridad Porque la universidad Que está aquí abajo Es un caos Si ustedes Dicen una vuelta Allá abajo Y verán Que es la falla Que tienen allá abajo Mi estimado Muchísimas gracias Varias personas Han fallecido En accidentes de tránsito En este sector Coronel Wilson Oboa Muy buenos días ¿Cuál es su lectura Su opinión De que la ATM Ya colocó Los semáforos Que tanto pedían En este sector Sin embargo No todos Respetan La zona cebra Bueno Buenos días Justamente Pues aquí estamos Vamos a sociabilizar Vamos a estar En una campaña Estamos al momento Y vamos a seguir A continuar Personal de educación Vial Pues Orientando A los peatones Que usen bien El paso Está destinado Para el cruce De ellos Y así mismo Pues la botonera Para que ellos Pues acostumbren A usar esto Para que cambie Pues la luz Y puedan ellos Cruzar Con toda seguridad Una intriga De repente El arquitecto Me la puede despejar Si valen esas botoneras Personalmente Muchas veces He presionado Pero No pasa nada Las botoneras Están en buen servicio Están operando normalmente Pues que las dañan A veces De los niños jugando allí Me imagino No, no Las botoneras Están en buen En buen funcionamiento En perfecto estado Menos hasta aquí Porque están nuevas Si no Así es Están en perfecto estado Y atiende la demanda De los peatones Finalizamos Coronel Wilson Oboa Hace tiempo Colocaron los radares Queremos que Queremos que Queremos que Ya no Hayan personas Fallecidas En accidentes De tránsito El señor Está mal El semáforo Palo porque Bogas Y palo porque No bogas Antes que ¿Por qué no ponen semáforo? Ahora que ¿Por qué ponen semáforo? Luisa José Luis Muy buen día Muchísimas gracias Jorge Así es la situación Pero Al fin y al cabo Lo mejor es que Se va a solucionar Esto con el semáforo Y a la gente Tiene que estar Adaptándose Acostumbrándose Precisamente A esto Para precautelar La integridad De cada uno De los ciudadanos Muchísimas gracias Jorge Por tu información Y más adelante Si la Cecilia Merita Estaremos contigo Nuevamente En un contacto Me crean Claro que sí Y a esta hora De la mañana 6 con 46 En punto Momento del saludo A los cumpleaños Del día de hoy En este viernes Viernes de alegría En el despertar De la noticia Porque estamos muy contentos De saludarte En tu cumpleaños Ay que va la vuelta Ya lo veo Picarón A ver A ver A quien tenemos Camila Montero Ah que linda Cuantos años Camilita Que linda Parece la ratoncita Mimi Se parece Ah guapísima Linda Así toda coquetona Ya Ahí está bien Óigame Y aquí está Un caballero Clever Seminario Que está cumpliendo 38 años de vida Mi queridísimo Clever Le envío Un abrazo Muy fuerte Y que lo siga pasando Muy lindo En este su día Felicitaciones Aquí más tenemos A ver De cumpleaños César Lord Tiene dos añitos César Felicitaciones Ahí está soplando El pastel Me parece Eso Bueno Soplando las velas El pastel Claro Soplando el pastel Como si le gusta Soplando el pastel Es asunto suyo Nayara Leones Siete añitos Que linda Nayara Ah y ahí está Con Giselita Nuestra amiga y compañera De aquí del canal Yo si decía Ese rostro lo conozco Y bueno Lo que se hereda No se hurta Nayara Ha heredado La belleza De Giselita Guapísimas Madre e hija Felicidades Felicitaciones Aquí más tenemos Eduardo Mora Sesenta y ocho años Hincha recalcitrante Del conjunto millonario Ahí lo vemos Ese es de los míos Ese es Un abrazo Muy bien Ese es de los suyos Claro Me le hiciste Ah el me le hiciste Claro Bueno por supuesto Es de mi grupo Ah ya Perfecto Felicitaciones entonces Ah cole Es de cual Mario Delgado Está cumpliendo Sesenta y seis Años de vida Mi queridísimo Mario Pero parece de cuarenta y seis Mario Claro Se lo ve muy apuesto Alias Armando Manzanero Le dijo Claro Ahí está el hombre Por supuesto Un abrazo cálido Para usted mi querido amigo Muy bien Felicitaciones Aquí más tenemos Pascual Vera O el gorro del mariachi El sombrero del mariachi Sería Si Ya lo veo Felicidades Ahí está Ocho Oiga ¿Qué le pasa? Ya Ya Pero vean Lo perdimos Felicitaciones entonces Aquí saludamos A José Alberto Rambay Que está cumpliendo Veintiocho años Él es de Machala José Alberto Rambay Payaso fresquito Que alegra a toda la comunidad De la ciudad de Machala Allá en la provincia de Loro Un abrazo fresquito Y que sigas disfrutando de la vida En tu cumpleaños A desear mucho talco y colonia Claro Siempre Siempre fresco Siempre fresco el hombre Siempre fresquito El payaso fresquito ¿Qué más tenemos? Luis Aroca Treinta y cinco años Para Luis Aroca Luisito Felicitaciones Ahí está bien acompañado el hombre Claro que sí Luis Aroca Felicitaciones entonces A ver aquí más César Treinta y ocho años César un abrazo fuerte Para ti en este tu día Felicidades Felicitaciones para César Ana Belva Resueta ¿Cuántos años? Veintisiete años Está la flor de la juventud Veintisiete años Felicitaciones en tu día Que los cumplas Muy pero muy bien Ahí está junto a la familia Y aquí saludamos A Andrea Santana Que está celebrando Sus dieciséis años de vida Qué linda Felicidades Andreita Que cantaba el tío José Luis Eso A las muchachas bonitas Se las cantamos Andreita Felicidades Felicitaciones Y aquí Sara Acuña Quince años Para Sarita Acuña Felicitaciones Qué linda Me acuerdo cuando yo cumplía quince años Oiga ¿Qué le pasa? Oiga que era chévere Digo ¿Cómo que hace muchas décadas? ¿Pero qué pasó? Ya verán Espérense nomás Juanita Juanita Villegas Treinta y ocho años Qué linda Un besito para Juanita Ahí va Juanita Lo voy a denunciar Por estarme haciendo bullying Por recordar mis quince años Hasta algunos años Yuli Kijije Desde Colime De diecisiete años Anda con la del bombillo Ah dice seis años Hasta Yo decía Ella también es de los mística inteligente Súper inteligente Por supuesto Para que sea del bombillo Tiene que serlo Ahí está Dice seis añitos Felicitaciones ¿A quién más tenemos? Sugei Sarmiento Diez años Para Sugei Sarmiento Felicitaciones Felicidades Para Sugei Oiga ¿Y a quién tenemos por acá? Julieta Juanasa Sesenta y siete años Y Fátima García Diecinueve años Abuela y nieta Desde la provincia del Oro Muy bien Felicitaciones Entonces Que cumplan muchos años más Y que Dios les da Les den muchas años de vida Y el besito para ellas Ahí va un besito para todas A ver ¡Wow! Eso Muy bien Felicitaciones para todos los cumpleaños El día de hoy Mi querida Luisa Bueno y con esta alegría Y entusiasmo Nos vamos a una Prevísima pausa Aquí está el apretadito Después les cuento por qué A ver A ver A ver si baja Ahí te quiero ver Si baja ¡Oh! ¡Ese es el hombre! ¡Apretaíto! 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 ¡No le vamos a ver La noticia del despertar! ¡Apretaíto! Azul, azul está regresando Bebé de cuatro meses Fue envenenado Presuntamente por su hermano De nueve años En Santo Domingo De Los Ángeles ¡Gracias!